Lo que vemos es un índice que supera o que está en torno al 6% y que ya empieza a generar un piso importante para el primer trimestre. Febrero puede bajar un poquitito la inflación, pero marzo sin duda va a repuntar. Y esto complica el objetivo del ministro de Economía de romper o perforar ese piso del 6%. Es decir que lo que están viendo es una tendencia alcista arrancando con ese 6% de enero. Sí, yo lo que diría es que en el primer semestre que vos deberías mostrar que empezaste a ganar la pulsa con inflación, lo que estás viendo es todo lo contrario, que se acelera. Y yo creo que es un muy mal indicio para lo que respecta al año porque tenemos muchas cuestiones todavía abiertas, sobre todo pensando en un segundo semestre donde va a jugar de lleno las elecciones, las elecciones, la incertidumbre, la búsqueda de cobertura y la presión sobre el tipo de cambio. Y sin duda un componente esencial que es la dinámica de la deuda en pesos en consecuencia a liquidez. Ya tuvimos un episodio en julio del año pasado con un cimbronazo en la deuda en pesos que disparó los tipos de cambio paralelos y que fueron la consecuencia de generar este nuevo nivel de inflación en torno del 6%. Si esto se repite en el segundo semestre, bueno, la proyección de la inflación va a ser muy elevada.